dedicado a la dilatación de la gente que nunca cuenta las cosas. En un pelo me di cuenta mal, lo escuché en la tele, dijeron que eso estaba mal, y me volví a dejar tu amor, atrás, atrás, y me volví a dejar tu amor. atrás, atrás, me pasó en el monte, me pasó en la iglesia, hasta en un típico en tu piel. No sé si me lo busco, no sé si suave o brusco, pero seguramente me vuelve a pasar, y me volví a dejar tu amor, atrás, atrás, y me volví a dejar tu amor. No sé si me lo busco, no sé si suave o brusco, pero seguramente me vuelve a dejar tu amor. No sé si me lo busco, no sé si suave o brusco, pero seguramente me vuelve a dejar tu amor, atrás, atrás, y me volví a dejar tu amor. No sé si me lo busco, no sé si suave o brusco, pero seguramente me vuelve a dejar tu amor, atrás, y me volví a dejar tu amor, atrás, y me volví a dejar tu amor. No sé si me lo busco, pero seguramente me vuelve a dejar tu amor, atrás, y me volví a dejar tu amor.